Si yo no acepto la vida, lo que me hiciste seguir Es como la fiebre cuando quema Si la nube te arrastra, se llevará un sitio Es como la fiebre cuando quema La fiebre cuando quema Que será de nuestro cuerpo al lado Será por ti, será por mí Será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer Será por ti, será por mí Será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer Será por ti, será por mí Será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer